Música 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 ¡Gracias! 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 ... ... ¡Gracias! 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 ¡Dile, Pablo, dile! ¡Que grupo es? ¡Que da feo si me pongo la guitarra... ...en 4 o 5 en la zona 2? No, tampoco... ¡Pero a mi me gusta la línea de sacarla! No, no, porque... Pero bueno, ahí va el reto. ¡Suscríbete al canal! 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 Todo el mundo se nos ha pasado el día Me quiero una presión que me ha volvido Todo el mundo se nos ha pasado Zonanigaen Te lo même en esas lévedas Yo me quiero una presión que teapatahоме Yo me quiero una presión que te babae Todo el mundo se nos ha pasado Yo me quiero una presión que te余 hasta Tu yero de la presión que te Lo yero de la presión que te photons ¡Gracias! A las cuatro cuerdas tenemos a Luis Queiroz, el portugués. A la batería, al otro brazo, Braiz Amoelos. Y a mi cuerda... ¡Antonio Gómez Lor! A la otra guitarra tenemos a Martín Martínez. ¡Martín Martínez! ¡Me importa tanto! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video